¡Ey! ¡Eso! ¿A qué volviste? ¡Y es para acá! Bueno, próximamente casi la combinación a Rico Chorrío, más certeza ¡Qué huevete! La promotora criberísima de la señora Juanita ¡Chacal! ¡Chacal es un chacal! ¡Alú, chacal! ¡Ah, esa fe! ¡Y para arriba Chacal con el sur! ¡Eh! Me fuiste una mañana en silencio Me calma una cara sobre la almohada Me dice no soporta mi pobreza Me deshacate debo partir en mi cama ¡Aca vuelto! ¡Aca vuelto! Me diste a casa Te han venido a llevar tus cosas ¡Aca vuelto! ¡Aca vuelto! ¡Triste a casa! ¡Me han venido a llevar tus cosas! ¡Qué sartén las piernas! ¡Qué sartén las piernas! ¡Pero no me engañen! ¡Qué sartén las piernas! ¡Pero no me engañen! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Abel, Renzo y Andrés! ¡Los malditos los sábados! ¡El Chendil de Paruro! ¡Buenas Zeus! ¡Rico Tablada! ¡Y cuadrino Zeus! ¡Chacal! ¡Qué pibe! ¡Rico Paruro! ¡Qué bien! ¿Qué te salió? ¡Qué quiero! ¡Ese 23 Ultra! ¡No tiene el patroa! ¡Hola! ¡Abel, Renzo y Andrés! ¡Me contengo a mis hijos mostaceros! ¡Me contengo a mi suegro, dice! ¡Se contiene la mañana en silencio! ¡Aquí te creo! ¡Cando una tarde abriendo de mi almohada! Que tú dices, no soportas las pobrezas, en tu santa de compartir mi cara Que vuelvo, viste a casa, ya has venido a llevar tus cosas Que vuelvo, viste a casa, ya has venido a llevar tus cosas Que si a ti las tienes, que no me engañes Que si a ti las tienes, que no me engañes ¿A qué has vuelto, qué rico? ¿Has dejado? Hasta allá, por la lima de la corte más, ya no llores, amiguitos Hasta allá, tus lágrimas están por depar Ya no llores, amiguitos 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 ¡Eh! 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 ¡Chápida! Una noche llorosa Me encontré en un pánico No sé cómo decir Pero olvides que me rindí Que nunca te han querido Siempre fui tu mujer Vengo a tu mamá No Kanina por su amor Feliz cumpleaños Esa es mi madrina Nancy Una más Una más Una más Yo leioné más cariño Te juro que pronto olvidarás Queremos la envidia de la gente Te amo la condición Mi madrina Nancy Madrina, Madrina, ¿cómo se toma tu whisky? A ver, métete un sorbito más, métete un sorbito más y muestra que hoy es tu cumpleaños y hoy te diviertes con el... ¡Ah, sumar encima, encima! ¡Ah, así se toma, por favor! ¡Ah, sí, no, no! ¡Ah, sí, no, no! ¡Reina, qué bueno! ¡Y pa' el h-p-e de paruro! ¡Da y más! ¡Vamos los votos, vamos los votos! ¡Oh! Una noche llorosa, vengo a tener un parque me acerque a decirle que no olvides, que no olvides que nunca te han querido siempre fui tu juguete en la turma dorada, tu morida por su amor ¡Ahora, yo le doy más, cariño mío! ¡Diado años de más, cariño mío! ¡Diado años de más, cariño mío! ¡Te juro que pronto olvidarás seremos la envidia de la gente porque yo te amo con pasión ¡Arcelito! Pero yo le más cariño mío, te juro que pronto olvidarás Seré tu envidia de la gente, porque yo te amo con pasión Buenas Zeus, buenas Zeus, la gente te habla, Zeus, ah Chepi, ven Chepi Salud Chagal, salud Mirá, todos los estamos borrachos Me mando un saludo el señor Víctor Ábalos para Chacal